Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Frida volvió a contestar a quienes le exigen pruebas del acoso de su abuelo. Esto después de que revelaba durante una entrevista que le intérprete tu cabeza en mi hombro, la manoseó cuando tenía 5 años de edad. Información que le ha puesto en el ojo público. Y es que desde que dio a conocer la agresión en una entrevista con Abolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán ha recibido diversos ataques por parte de las personas que siguen a su abuelo. Sin embargo, ella ahora reveló una foto inédita de cuando era niña, la cual la ha usado como evidencia para todos los que quieran pruebas, perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad. Pero una foto dice más que mil palabras. Escribió la nieta de Silvia Pinal en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram. En la foto, Frida Sofía está en lo que parece ser una fiesta de cumpleaños. La reina de corazones la está abrazando. Mientras que se le acerca Enrique Guzmán, al ver el rostro de su abuelo, Frida refleja angustia y miedo. A pesar de que hay muchos usuarios de redes sociales que han expresado su desacuerdo con la actitud de Frida, hay muchas personas que le han demostrado su cariño y apoyo. Pues con el hashtag Yo si te creo, nosotras te creemos, han enviado un mensaje para la hija de la cantante. Por medio de su cuenta de Instagram, la joven de 29 años ha posteado varios de los videos y mensajes en los que la animan y que le han enviado otras mujeres. Sobre todo después de que Enrique Guzmán se presentara en el programa Ventaneando y que su madre Alejandra enviara un comunicado en el que desacreditaba la historia de Frida. ¿Y ustedes qué opinan? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, regálame un like. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Hasta la noticia en tu canal, dame un like, por favor. No se pierdan los otros videos.